Que lugar señores, mis piecitos Karoli EW, totalmente relajada Todo por dos clics Mirando el horizonte Más allá del horizonte La neblina Mirá, vi esas cienes para el mapa Ay, no, no, seguí mirando el horizonte Y en toda la banda el Daniel Vila Si Porque se ve como recorte en los edificios Que van a poner estas fotos en todos los estudiantes Claro, vengan a promocionar Uy, y acá Desde acá, no sé si llegamos Pero tenemos la visión del culo de un viejo Que está sentado como apuntando para acá Ahí vienen, ahí vienen Y ahí vienen Los otros dos que tenían miedo de venir ¿Qué pasó? ¿Por qué cerraron tanto? Tenía miedo que les vuelva la mochila Y van a secacer de fondo Cuando ustedes entran Y salimos Pero no se quedan así También ¡Gracias! ¡Gracias!